¡Aaah! ¡Somos tendencia! ¡Somos tendencia! ¡Somos tendencia! ¡Somos tendencia! Martín Sicharra y Pilar Naricetti, somos tendencia. ¡Ay, Martincito, te cuento que la gente nos creyó cuando dijimos que íbamos a ser los últimos en vacunarnos! ¡Me cae la cara de vergüenza! ¡Que se te cae la cara de vergüenza! ¡Se te ha caído y ha rebotado tres veces! ¡Mira cómo ha terminado! ¡Qué vermenza! ¡Qué desfachatez! De ir al Congreso, pararte frente a los otorongos y decirle, yo no me voy a vacunar, seré la última como el capitán del barco. Y fuiste la primera como la rata. ¡La rata fuiste tú! ¡Calla, rata flaca! Porque tú dijiste que te ibas a inmolar al final de todos, hermanos, del pueblo peruano. Y el único que se vacunó fue tu hermano. Y mi hermano es peruano. ¿Cuál es el problema? Yo no sé qué hacer, se me cae la cara de vergüenza. Es más, estoy arrepentida. ¿De qué arrepentida de qué? Del pinchazo. ¿Del pinchazo? ¡La ampolla que recibí! ¡Ay, ya! Para mí que quiere la segunda dosis. ¡Ay, eso sí! Nosotros no somos mentirosos. Si soy mentiroso, que se le caigan los dientes a Pilar. ¡No! ¡No somos mentirosos! Lo que pasa es que el pueblo peruano nos cree. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pilar! ¡Ay, qué pasó! ¡Pilar, has pedido pollo original y crispy! ¡No! ¡No, yo no como pollo! ¿Y qué hace el viejito de Café C acá? ¡Él no es! ¡Él no es! ¡Mira lo bien! ¡Ay! ¡Ay, Barbasi! ¡Qué vergüenza, Martín! ¡Por mentir a tu pueblo, te va a crecer la nariz! ¡De ti pensaba todo! ¡Ah! Pero tú, Pilar, una profesional en la medicina, yo que te di mi confianza, me he enterado que te gustaba que te vacunen escondida. ¡Ah! ¿No tienes sangre en la cara? ¡Sí, ni en el cuerpo! ¡Mira cómo te caes mal! ¡Mira cómo te caes mal! ¡Cállate la boca, Martín! Y para ti tengo un poema de Neruda actualizado. ¿Qué dice así? ¡Volverán las vacunas golondrinas! ¡Ah! 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 Que a mi pueblo salvarán. Pero la vacuna que te pusieron a ti y a tu familia, esos no volverán. ¡Ah! ¡No volverán! ¡No me vas a doblegar! Yo me paré frente al Congreso sin polo, a pecho abierto, lo disolví. Y igual te voy a hacer a ti. En cualquier momento te saco, la gente sale a marchar. Perdón, Martín, pero el pueblo me eligió a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¡Ay, qué risa! Tú eres como la vacuna que nos han puesto a nosotros. ¿Cómo es eso? De ensayo. ¡Eres un presidente de ensayo! Mira, Martín y Pilar, para que sepan lo que es una vacuna de ensayo, he traído a mi doctor. Doctor, por favor, pase usted. Hola, ¿cómo están, mis amores? ¿Cómo están, qué tal? Bueno, quiero decirles a ustedes que los felicito por haberse aplicado como voluntarios obligados. Doctor, quiero preguntarle... Un ratito, me falta un... Quiero preguntarle, ¿qué es inoculado? Inoculado, inoculado, que no ha cantado el himno nunca y nunca ha sido inmaculado. Doctor, ¿tú sabes qué le dijeron a Teacuña, a César Teacuña? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le parece la vacuna rusa? Dijo, sí, nos ha ido bien con la montaña rusa y con la ensalada rusa. Bueno, muchachos, los felicito porque se hayan vacunado, pero ha habido una pequeña equivocación. ¿Qué? No le pusimos las vacunas, han sido no humanitarias, sino veterinarias. ¿Qué? No, no, a mí me dijeron que eran humanitarias. No, me van a doblegar, eran humanitarias. Eran humanitarias porque somos humanos y nos equivocamos. Pero, en realidad, van a tener secuelas, muchachos. Él ya lo tiene, mírame. Ella ya lo tiene, ella ya lo tiene. Por ejemplo, van a tener secuelas de loro. ¿Loro? Ya están hablando por todos lados. Van a tener secuelas de avestruz. De avestruz, ¿por qué? Van a enterrar la cabeza de vergüenza. Van a tener secuelas de caballo. ¿De caballo? ¿Caballo? Por más que corran, ya perdieron la carrera. Secuela de burro. ¿De burro? Porque esto va a ser más largo. Secuela de paloma. ¿Cómo es eso? Porque ya le embarraron. Y lo último. ¿Cuál? Lo último decreto ley que va a haber. Las vacunas se van a aplicar a presidentes, a ministros y congresistas. Si funciona, se salvan los políticos. Y si no funciona, se salva el país. Como tendencia. Como tendencia. Como tendencia. Como tendencia.